Hoy, y tras dos meses de arduo trabajo, por parte de un grupo de 25 mujeres de la comunidad de Puestecitos en Ciudad Fernández, se llevó a cabo la clausura de los talleres de manualidades, coordinados por el Sistema Nacional del Empleo. Así lo manifestó Ana Lilia Zuniga Sánchez. Estamos muy contentos ya que iniciamos hace dos meses con un curso de capacitación de manualidades, donde pudimos beneficiar 25 personas desempleadas de este municipio. Como ustedes podrán observar, se les entregó 12.500 pesos en material y, la verdad, lo utilizaron de una manera muy correcta. Los trabajos están preciosos. Esperamos que esta población se pueda autoemplear. Que no dejen lo que el Sistema Nacional del Empleo les entregó, que no lo dejen en el camino. Que ellas puedan seguirse autoempleando para que puedan apoyar sus hogares. Queremos informarles que para este municipio de Ciudad Fernández, en abril, pretendemos traer más cursos de capacitación a localidades donde el Servicio Nacional del Empleo nunca ha llegado. Nuestra meta es atender los 12 municipios de esta zona media y que el servicio esté presente en cada uno. Mira, al principio, generalmente la gente acude con nosotros por una beca, pero cuando inician a aprender, se dan cuenta que el dinero que nosotros les ofrecemos, pues es un apoyo, un estímulo. Pero lo importante es lo que están aprendiendo. Nos llegan comentarios donde la gente quiere más apoyo porque quiere continuar con este curso de capacitación. Así que, estamos muy satisfechos porque iniciaron 25 y el día de hoy concluyen 25. Es decir, no se desaprovechó ninguna beca de capacitación. Gracias. 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 Gracias.